y y y y y y y y La verdad que es muy padre estar por segunda ocasión aquí en Miami con estos premios, pero yo ahí meto la oportunidad del mundo. ¿Y yo te vi el show de Fernando? Y bueno, el show de Fernando, claro que sí. Y bueno, trabajé también por cinco años aquí en Miami, en Penevisión, haciendo el programa aquí en Tienes la Razón. ¿Es de verdad que sí? Sí, sí, cinco años y hasta el día de hoy, Rosario, todavía no se va a pasar. No, pues ya me fui para allá porque la chamba está en California ahorita. Me importa que sí, el video te puede acá, pero ¿vas a hacer alguna presentación por Miami? Sí, voy a estar trabajando en Puebla Arbel el domingo en Opeina Restaurar y voy a estar también en West Palm Beach, en el Torito Night Club Sport. Porque para allá la comunidad mexicana es mayor, ¿no? Muchas gracias.